Todo parecía marchar con tranquilidad para Boom 25, la más reciente entrega en la saga de la Agente 007. Hace unos meses anunció la llegada de Danny Boyle a la dirección, lo que auguraba que el proyecto estaba en buenas manos y listo para comenzar a cocinarse, sin embargo, las cosas han tomado un rumbo distinto con el anuncio de la salida del cineasta, mediante una publicación en Twitter en la cuenta oficial de James Bond, los productores Michael G. Wilson y Bárbara Broccoli, además del actor Daniel Craig, han confirmado el despido de Boyle debido a diferencias creativas, la excusa más utilizada cuando este tipo de cosas ocurren y no quieren dar mayores explicaciones al respecto. Recordemos que Danny comenzó a trabajar en un guión completamente distinto al que ya tenían los productores de Bond 25, y justo la develación de este libreto comenzó con los rumores de su llegada a la película. Posiblemente algún cambio que quisieran implementar y con el cual no estaba de acuerdo Boyle haya sido la causa de su salida, sin embargo, esto es mera especulación y seguramente tiempo después se sabrá la razón en particular. Con esto es incierto si lo escrito por el director continuará a disposición de los productores o optarán por retomar el guión que ya tenían y así dedicarse únicamente a buscar un nuevo timonel para el proyecto. Denis Villeneuve pareciera el candidato ideal para reemplazar a Boyle, pero recordemos que hace tiempo rechazó el trabajo por estar comprometido con la cinta Dune, que aún se encuentra en fase de preproducción. Aquella lista que encabezaba el responsable de Blade Runner 2049 tenía de candidatos cercanos a David Mackenzie, enemigo de todos, de Ayane de Mange, apóstrofe 71, por lo que sería lógico si les ofrecieran el puesto. La fecha de estreno de Bond 25 está pactada para el 8 de noviembre del 2019, sin embargo, con esta novedad se desconoce si se moverá de día. Más noticias en MSN Todos los asesinatos de James Bond Video de cartelera Haz clic para ver el video completo Volver a reproducir Video siguiente Tráiler español Smile for Migo Una especie de yeti que vive en un poblado en lo alto de las nevadas montañas, está convencido de que las esquivas criaturas llamadas humanos existen de verdad. E cartelera Jungle Cruiser Inicio del rodaje Disney Anuncia el inicio del rodaje de Apóstrofe Jungle Cruiser con un tíacer con Dwayne Johnson y Emily Blunt E cartelera La desconcertante entrevista de Tara Reade En la promoción de El último Sarknado Tara Reade parece tener problemas para hablar claramente y entrecierra los ojos durante la mayor parte de esta entrevista con motivo de la sexta entrega de Sarknado E cartelera Un cancelar Configuración Desactivado HDHQS De todos los asesinatos de James Bond Todos los asesinatos de James Bond E cartelera Ver más videos Compartir Compartir Tweetear Compartir Correo Que mirar Próximamente Tráiler español Smile for E cartelera Una 38 Jungle Curie Seguiente Hacer inicio del rodaje E cartelera Una 1 La desconcertante entrevista de Tara Reade En la promoción de El último Sarknado E cartelera 3 5 Tráiler Voz Crazy Rich Chasianse Cartelera 235 Tráiler Subtitulado Destination Wedding Cartelera Una 41 Tráiler Española Orca Cartelera 220 Tráiler Villanay Voice Club Cartelera 29 Tehacer Tráiler American Horror Story Apocalipse Cartelera 045 Tráiler Español Searching Cartelera 237 Tehacer Tráiler Tercera Temporada Daredevil Cartelera 028 Tehacer Tráiler Roma Almohadilla 12 Cartelera Una 40 Selena Gómez Ofrece Un emotivo Discurso Durante El WDI 2018 Cartelera 030 Tráiler Español El Espía Que Me Plantó Cartelera Una 56 Tráiler Pesadilla En Elm Street 4 Apóstrofe Cartelera Una 20 Tráiler Español Camp Rock Cartelera Una 45 Tráiler Menoma Almohadilla 12 Cartelera 3 14 Siguiente 1 2 6 7 7 8 9 10 11 12 12 13 14 15 15 15 15 16